Bueno, buenas tardes a todo el mundo presente. Quiero en primer lugar agradecerle a la doctora Marínez Monzani que nos haya invitado a encontrarnos entre amigos para tratar unas cuestiones que conciernen no solo a los que están aquí presentes, sino básicamente a los que aquí no están, pero de alguna manera expresan o dan cuenta de los efectos de nuestras intervenciones, de los que aquí estamos presentes. Quería también confesarles que yo entendí otra cosa. Así que voy a estar para bajar con los papeles totalmente traspapeladas. Es decir, no es que yo haya entendido otra cosa, sino que cuando vi el título que Marínez había puesto se me ocurrió con un pequeño mapa, una pequeña guía, quizás para perdernos mejor o en la que yo me perdí mejor. Por supuesto, como bien dice Carlos, cuando uno escucha uno se va dejando afectar y esa es la gracia de escuchar por los que hablaron antes. Es decir, uno inmediatamente está tentado de iniciar una conversación o un intercambio. Práctica que me gustaría que nos quedan un rato para esto porque entiendo que es una práctica profundamente ausente en educación desde hace mucho tiempo. O si ustedes quieren para decir de otra manera, hace mucho tiempo que se patrotea y hace nada que se conversa. Quiero decir, cuando se conversa, quizás también en interlocución con lo que dice María Laura, conversar implica la otra cara del verbo aprender, que es la pregunta acerca de qué estamos dispuestos a desaprender para vivir juntos con otros. Entonces la cuestión no es qué se aprende, sino qué estamos dispuestos a desaprender. Por supuesto, y en el diálogo tanto con Carlos como con María Laura, quisiera empezar a compartir algunos bosquejos, también desde la perspectiva en la que Carlos lo planteaba. Es decir, cuando uno toma la palabra, a mí por lo menos se me hablen distintas cuestiones. Dice, ¿por qué estoy hablando ahora? ¿Y a quién le hablo? ¿A quién creo que le hablo? Hice todo un largo ejercicio de ¿a quién creo yo que le hablo? Quiero decir, qué imaginario, qué representación, o incluso podríamos decirlo de otra manera, qué deseos uno tiene cuando se encuentra entre colegas, permítanme llamarlos así. Pero si uno dice, colegas, es una palabra, bueno, que da cuenta de unos proyectos, de unas preocupaciones, pero que es un poquito inespecífica, por decirlo de alguna manera. Entonces me dice, ¿yo cómo lo llamaría a los que están ahí sentados que un jueves a la tarde vinieron a compartir un rato de intercambio? Y por supuesto me sugieron numerosas maneras de imaginármelos. Y por supuesto cada manera puede ser deconstruida y puede ser descartada por ustedes. La primera, y con los que nos conocemos un poquito saben que lo uso en la vertente más noble para mí de la palabra y ustedes no ignoran que cada palabra puede decir infinitas cosas. que las palabras no se agotan en las descripciones de los diccionarios, sino en ese plus que les colocamos. Entonces la primera palabra que me surgió es estimados extranjeros y extranjeros. Es decir, la extranjería para mí es una condición del sujeto. E implica también y presupone adoptar unas posiciones respecto a la extranjería. Y se abre aquí, se abre en educación una cantidad de variables y de matices que hospitalidad cada uno de nosotros es capaz de volver disponible para el extranjero. Para el otro extranjero. Al que no quiero ni naturalizar, ni volver nada. Quiero conservarle su carácter enigmático de otro. En su carácter enigmático de extranjero. En consecuencia, la otra palabra, y ustedes son eso, para mí son anfitriones. Están acá recibiendo a un grupo de otros extranjeros. Extranjeros a la institución, extranjeros a la cátedra. Extranjeros no quiere decir que no tengamos afectos o amistades intelectuales. Sino que hablamos otra lengua, que tenemos otra mirada, que usamos otros códigos de decodificación. Se me ocurrió también que la palabra que podía usar, pensándolos a ustedes, podemos discutir mis representaciones o mis deseos, porque yo decía, bueno, extranjeros, anfitriones de otra edad, acompañantes de semejantes. Y pensaba que a mí, en efecto, discuto esa polaridad, inclusión y exclusión, porque entiendo que una necesita de la otra, que es impensable sin la otra. Prefiero el reconocimiento como expresión que da cuenta de aquella recepción de la extranjeridad. No se trata de incluir. Recuerdo mucho a una psicoanalista cuyo hijo tiene una parálisis cerebral desde el nacimiento, y dice, yo no quiero que lo incluyan ni lo integren a nada. Solo espero que lo reconozcan. Es decir, que adviertan que hay un otro ahí. No se trata ni de integrarlo ni de incluirlo. No se trata de reconocerlo. Y casi uno podría decir, si alguien quisiera, además, integrar o incluir, ¿cómo integrar o incluir en la ausencia de todo reconocimiento? Es casi una secuencia, por decirlo de alguna manera. Entonces pensaba también, lo pensaba, no pensaba en nuestros oficios, que tienen distintos nombres y distintas formaciones, como estos anfitriones de otredades, como estos acompañantes de semejantes, estos capaces de adoptar una posición caracterizada por los gestos de reconocimiento. Pensaba también que posiblemente podríamos tener en común la idea de que todos oficiamos de intérpretes. No. Unos intérpretes a la búsqueda de sentidos. Y unos intérpretes que se la ven con enigmas y con misterios. Enigmas que hay que saber respetar y misterios que es interesante de develar. Pensaba que muchos de ustedes, en tanto educadores, también ofician, como diría Jacques Azum, de contrabandistas de la memoria. Es decir, aquellos que van pasando, ¿no? Y que van pasando en algo, y empiezo a trabajar sobre la cuestión de los tiempos, en algo que es como evitar, no evitar, es procesar, elaborar o elucidar esos hielos de los tiempos congelados por los traumas colectivos. Es decir, la restitución de los gestos de transmisión. Y acá, en esta hipótesis de este pasaje, ahí donde el tiempo quedó congelado por lo traumático, ahí tenemos en común mucho de lo que expresa Conchakis, Marcelo Viñar, Daguán, Godillier, que trabajan sobre el efecto de lo traumático en los sujetos, diciendo, la locura no es otra cosa que la expresión de la disolución del enlace social. Luego, no puede leerse en código individual, hay que pensarla en código de lo social y lo traumático, produciendo efectos en la multitud, en el gran número, por decirlo de alguna manera. Y digo, gran número y no todos, aunque la palabra me resulte muy tentadora, porque sabemos que en todos, y acabamos de hacer la experiencia, y Bolivia no deja de ser la experiencia, y Chile no deja de ser la experiencia, y Brasil no deja de ser la experiencia, y Uruguay no va a dejar de ser la experiencia, y Venezuela no deja de ser la experiencia, que no es todos. Que ese consenso de la unanimidad, ese totalitarismo de lo uno, aun cuando a veces lo pensemos desde una vertiente estructurante para la vida, es ni siquiera una fantasía. Y me parece que parte de aquello con lo que nos tenemos que ver, es justamente el no todos. Y la cuestión que hay que ver en el no todos, es como no todos hacen obstáculo a la ejecución de la injusticia. Desde esta perspectiva, también para mí las palabras éxito, fracaso, así como inclusión e exclusión, tienen otras resonancias. Yo lamento, y voy a compartir después inmediatamente las hipótesis que tenía para compartir con ustedes, que lo que todos vivimos a la sombra de los tiempos, y vivimos a la sombra de la actualidad, de los tiempos en el sentido intergeneracional, de las transmisiones de generaciones, transsubjetiva, intersubjetiva, y los tiempos, la sombra de la actualidad. Quiero decir con esto que ninguno de nosotros está exento de la sombra del tiempo, y por eso ninguno de nosotros podría declararse en estado de libertad que no fuera el estado de una libertad condicional propia en nuestra categoría de sujetos desde el momento que hay otros. Pero decía, en esta cuestión de los tiempos y de la actualidad, quizás lo que a mí me mueva para compartir, a lo que decidí poner al principio, porque mi derrotero fue otro, ¿qué quería decir el título que nos reunía hoy? ¿Qué quiere decir? Tiene posiciones y posiciones en torno a la educación, que no es la escuela, en relación a vivir juntos. Uno podría hablar acá de cada una de las cosas. ¿Qué significa una posición? Por decirlo de alguna manera, y si uno va a Arduino, por ejemplo, a quien ustedes por ahí frecuentaron alguna vez, dice una posición es un sistema de actitudes y miradas hacia la situación, los otros, los objetos y las prácticas sociales. Ahora, en el título no decía solamente posiciones, también decía in, entre paréntesis, imposiciones. Y ahí se abre, por supuesto, la pregunta, no sólo qué se intenta imponernos, quiénes nos intentan imponer qué, y qué nos dejamos imponer, en el estrecho margen del intersticio de la libertad condicional. Y cuando nosotros nos autoimponemos, lo que nadie nos pidió que nos impusieramos. Todo esto era para entrar a éxito o fracaso de otra manera, que sería decir lo siguiente, lo que para nosotros, incluso en el discurso oficial, se lee como fracaso, podría llegar a ser leído como el gran éxito de muchas políticas. Incluso a las políticas que se inscriben bajo el título de la inclusión, o el título de la integración. Quiero decir, como no todos queremos la justicia, aunque todos políticamente, correctamente, hablen de inclusión, etcétera, lo que quieran ponerle, el éxito está en el volumen de lo que fracasa. Para que los privilegiados, para que los incluidos conserven sus predendas y privilegios, necesitan que triunfe el fracaso. No sé si lo... Es un poquito rebuscado, pero digamos, se regodean con el fracaso, porque les permite el mejor argumento para la discriminación. Al otro no le dio la cabeza, no le da el cuerpo, no le da el origen, no le da el lugar donde vive, y no es lo suficientemente forzadito y meritorio. Ustedes recordarán que la meritocracia es algo que saltó al ruedo. Entonces, tengo un poquito de precaución, en el sentido de que esta época habla de los exitosos solo para condenar al fracaso al 50% de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Y dice, ¿qué se va a hacer? Nunca se nos ocurrió que podía acontecer. Y pasó porque seguro que le hicimos de todo para que estuvieran bárbaros, pero estos salames no se dan cuenta de lo piola que es el mundo de los incluidos. No sé si logro ser clara. Ahora, para continuar a explotar, necesitan ser muy exitosos en demorar otredades. En consecuencia, digamos, lo que a nosotros nos produce dolor, a muchos les produce regocijo. Voy a las hipótesis sobre el tiempo, que es en este marco lo que me preocupa. Lo que me preocupa, lo que me trabaja, que excede la cuestión de la educación, pero que en la educación se pone en juego, es lo que el psicoanalista llamaría la transfusión de lo arcaico en el instante presente. ¿Qué significa la transfusión de lo arcaico en el instante presente? El aliento a la violencia originaria. O, si quieren decirlo de otra manera, la manera en que se interviene para desintricar las pulsiones de vida y de muerte para que la pulsión de muerte avance de manera devastadora sobre casi todas las vidas. O, si quieren decirlo, y siguiendo la vertiente de la pulsión de muerte, me preocupa las formas en que se pone en acto cotidiano, en gesto cotidiano, en políticas cotidianas, lo que no deberíamos dudar en llamar el odio hacia los niños. Y, por supuesto, la negación de las infancias. No como un tiempo de juego, no hay modo en que Carlos lo está entendiendo, sino el modo de entender eso que Leotard decía, aquello que no termina en el sujeto nunca, como búsqueda de las palabras. Y la pulsión de muerte es lo que intenta y que las palabras, digamos, ya no las tengamos. De que alguien se permita afanarlas como alguien se permite afanar el kairos propio a otra palabra del título que son propios a los avatares de la vida. Avatares de la vida merece un capítulo aparte porque la palabra avatar, que nosotros la entendemos como circunstancias, hasta si quieren azar, la palabra avatar, ¿de dónde viene? Viene del hinduismo y da cuenta de una reencarnación. Algo que vuelve, que baja, que se reencarna. Y uno podría decir, para no ser hinduista y un poco psicoanalítico, aquello que se reetera, se repite. ¿Quién está a cargo de lo que impulsa la repetición? La pulsión de muerte. Esa reiteración del más de lo mismo no ha enterado. En consecuencia, lo que me inquieta son las expresiones y los rostros de la pulsión de muerte. Y eso tiene nombre teórico y nombre de sujetos que se permiten encarnarlo. Si pusiéramos un nombre teórico, diríamos, vivimos a la sombra de los tiempos caracterizados por A, conformistas. Obra y efecto. D, B, los arrogantes. Entonces, aquellos que imponen, que con impostura, porque la palabra impostura también tiene que ver con posición, sería un deslizamiento de posición a postura, pero van juntas, ¿no? La impostura de arrogarse un derecho que les permite afectar de manera daña la vida de los otros. Entonces, creo que tenemos ahí unas cuestiones, por lo menos yo tengo, tenemos conformistas, resignados, y esto lo trabaja la filosofía en la voz de muchísimos, particularmente de Badiou. Tenemos arrogantes, y esto lo trabaja la sociología clínica, bajo el nombre de Eugénia Enriquez, o la psicoanalista, bajo el nombre de Sofía Millón Mayor. Y tenemos también algunos que no entran en la categoría de conformistas ni en la categoría de arrogantes. Digamos, los que perseveran en algo que tiene que ver con un intento por vivir juntos, poniendo en tela de juicio o en jaque lo que nosotros llamamos la división de las vidas. Es decir, la que separa a unos de otros, que no es la derecha nacional, ¿verdad? es la división de las vidas. En estos tiempos, a cuya sombra reaparecen fenómenos totalitarios con nombres y apellidos que promueven manifestaciones y constitución de lo que Freud llamaba masa, la psicología de las masas. ¿Dónde se ve la psicología de las masas en plena actualidad, a cuya sombra el 40% de la población votó? En una escena pública, en una plaza, donde alguien dice ustedes creían que yo no los escuchaba. Pero escuché, escuché. Y ahora, como los escuché, les pido que ustedes me digan lo que yo quiero oír. Díganme, por favor, a coro, lo que quiero oír. ¿Qué es lo que el sujeto que promueve un fenómeno de masa quiere oír? Que van a estar con él y que sí se puede seguir aplastando a otros. Y eso, el sí se puede, por supuesto, ustedes vienen y la fano de las palabras, ¿no? El verbo poder es un verbo expropiado de una parte de la sociedad y es totalmente, digamos, retomado, ¿no? En el sentido del fachismo y el totalitarismo siempre lo utilizó. Obediencia de vida con todo junto y velado y obediencia de vida separado con guión en el medio y con B corta. Y se ha ido en la crucijada del tiempo. Y frente a esa crucijada donde entiendo que quizás algunos tengamos ganas de tomar posición, los que no nos queremos resignar, los que no nos queremos plegar al conformismo, los que no queremos tomar posición de arrogante y los que pensamos que juntos tienen ese momento previo del reconocimiento, que implica también una una aceptación de lo propio de la condición humana que no es la bondad. De ningún modo la condición humana tiene ambigüedad, contradicción, tiene amor, tiene odio, tiene miseria, tiene miserabilidades porque sabemos que cuando trabajamos con la hipótesis de la pulsión de muerte que por supuesto es una ficción teórica podríamos decir estos son tiempos donde se reeditan los crímenes originarios. Un primo michilio como dice una ópera, ¿no? Es decir, ahí donde la fraternidad de sangre muestra lo sangriento y no lo solidario. ¿No? Es decir, estamos colocados de nuevo en tiempos de Abel y Caín. Y parte del mundo trabaja en esa división de las vidas, digamos, ¿no? Esa versión de lo fraterno. Y creo que quizás es frente a esto que haya que tomar algo de posición. El que tenga ganas, la que tenga ganas, quienes tengan ganas. ¿Cómo se toma posición? Yo coloco pocos verbos que dirían cómo se toma posición, que es el verbo del deber ser, ¿no? Pero es difícil tomar posición si uno no está dispuesto a elucidar y a elaborar. Elucidar es un verbo recuperado por Castoriales y elaborar, todos ustedes saben que es un verbo retomado y resignificado especialmente por el psicoanálisis. Como ya se están yendo hasta mis compañeros de mesa, no solamente los del público, sino los mismísimos que se suponía que me iban a acompañar hasta el final, quiero despedirme de ustedes acá pidiéndoles disculpas por la presentación de la hipótesis de la pulsión de muerte, pero entiendo que es la única hipótesis que vuelve comprensible algunos nombres en estos tiempos. Bolsonaro, Piñeiro, Camacho y siguen las Trump y siguen las firmas. Nada más. Muchas gracias. Gracias.